¿Se liberaron? Trajeron a mi mujer y a mi familia A la selva Ponete ahí, ahí Ahí estamos en la selva ¿Viste como tiraba de atrás? ¿Te acuerdas? Me quería aficiar Me quería aficiar, Moni Como era un cucho después de 10 años No, 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 no Tenía una caja de patitos Fue por el vacío ¿Cómo quedaste? Mi cuello está mejorando Se me cayó un poco el pelo ¿Y el culo? ¿Por qué hay que mirarte? Por el dolor del cuero ¿No viste como apretaba de atrás? No, ahora llevaron a mi señora con los chicos ¿Cómo se interesa? Porque eran tan jóvenes ¿No? Que eso ahoray no viene ¿Cómo? No, no, no Jejeje ¿No lo escribí? ¡No, no! No, 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 no.